Venga, ahí está. Gracias, maestro. Se me cuide con cuidado. Dele, maestro. Dele para allá. Dime, charlatana. ¿Cómo que charlatana? Tú andas hoy como media bandida, como que con una cadena y de qué. Dime. Baby, este... ¿sabes? Mmm. ¿A ver? Mira, ven para hacerte la presentación del nuevo vehículo. Ven, antes de. Está bonita tú, sí. Está chula. Pues mira con el carro. Mira. Te presento el nuevo Porsche tiburón mantarraya GT3 PG. Esa yo no la había escuchado. Eso es nuevo. ¿Es nuevo? Con más de 4.500 tiburones de fuerza a la goma trasera. Y hace el 0 a 100 más rápido que un delfín. Eh, yo me quedé en charlatana, mi amor. Después de ahí me perdí. Nada más te digo. Este carro es especialista en navegar las profundidades. Anda duro, duro, sí. Ah, pero verdad que tú me dijiste que se ahogó. Viene con modo Yola incluido. Modo Yola, modo yate. Ok. Me imagino que abre como una plataforma abajo para flotar. No, así como el tap. Mira la leronla atrás con eso que él sube. Tiene modo Sport. Esta es la verdad. Sport Plus y modo Yola. Modo barco tiene, ya tú sabes. Lo importante es que funcione el modo barco. Porque mire, él cayó allá y manga como prende. ¿Es verdad? Está humeando un ching, pero... No puede ser mi próxima inversión, mi amor. Yo te lo recomiendo al 200%. El primer carro, yo... Vamos allí entonces, a donde yo iba. Al taller. ¿A dónde te voy? Y ahí hablamos. Venganza, desmóntate. How you doing? ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no sé de ti. No sé de ti. Dime, ¿qué tú me vas a decir? Pues tú me asuda cuando me llamas así. Que ven acá, desmóntate. ¡Ey! Freco. ¡Oh! ¡Ay! ¿Y esa galleta? ¿Por qué tú me dijiste charlatana? Pero que eso es relajando. Es verdad. ¿Y por qué tú no me dices mi amor? Mami chula. Pero yo te digo así. Yo te digo así todos los días. Mi herubia bella, mi corazoncito. Me falta cuando tú me dices... Corazoncito de mondongo. Ah, pero tú casi nos pides, corazón de andullo. Que todo lo que tengo es tuyo. Vámonos, ven. Vamos, vamos por el taller. Ella casi nos pide. Oye, que lo que ella quiere que le digan. Esa sinvergüenza. Ven, espérate. Yo te caigo atrás ahora. Dale, avanza. ¿Tú crees que tú me agarres? No, no, no. No por eso. Si no, que dame un segundito. Para yo... Me dan en salvo aquí en el carrito. Tú me esperas. Te voy a esperar. Está bien, dale. Tú me por aquí de este lado. Gasolina. Sí hay que echar. Pero hazme ver dónde está la bomba más cercana. La bomba más cercana está... Ahí mismo. Por aquí. ¿No fuimos? ¿Para dónde es? ¿Lo quiere topar? No, el mío. ¿Tú quieres lo echamos? Para ver. Ah, pero es que veis. Me va a mucha gasolina aquí. Ah, pero es la que hay una bomba aquí al lado. ¡Guau! 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 ¿Cuántos beats para que apagues directo? Oh, mándese 20.000 ahí. Con 20.000 yo creo que lo hacemos hoy. Normal. Primera vez que digo alguien que más de 20.000 igual pagás. Mentira, yo no apago directo por beats, bro. Hola. Hola. Hola, señora Charlie. ¿Cómo se encuentran? Today is a good day. Today is a good day. It's a good day. I hope you feel good today. Because today I feel very, very good. What's your name? What's your name? What's your name? Good, good. My name is Charlie Perez. Your boss. Es verdad. What do you say? I need a plate. ¿Qué necesitas, qué necesitas? ¿Praquete, plaquete, you know? ¿Praquete, right now? Oh, oh, yeah, I need it, I need it. But not today. But not today, not today. No, pero nosotros hemos pensado y como usted siempre nos compra, nosotros de Fiamma, de Fiamma hoy. Ah, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy de Fiamma, sí, sí, sí. Sí. ¡Qué problema! Si a usted le gustaría que le Fiamma, calabos, si usted necesita... Ay, mi madre. Yo te voy a comprar en par de minutos. No, pero si tú quieres que le Fiamma, no te preocupo. Si tú no tienes dinero, no te preocupo. No, 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 nosotros cuadramos, olvídate ahora. Está bien, entonces. Está bien, si hay que detacharle. ¿Qué tal no ya es? ¿Para qué yo hablo, brother? ¿Eso era filipino? Ajá. Ok. ¿De qué estamos hablando, baby? De unas placas con las de AC, ¿tú sabes? De los chalecos, pero yo no sé qué para eso. Ya, ok. Está bien. ¿Qué hacemos, Pepe, contigo? Mi amor, yo tengo que hablar contigo de lo de ayer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quieres hablar ahora, Andrea? Contigo, no, contigo. Y con la familia. O sea, ya tú creaste el plan que yo te dije. Ajá. Planteámoslo a mí primero, Pepe. ¿Qué hacemos, loco, el Pepe? Si tú me das, Pepe... ¿Lo quiero escuchar? Sí, ahora, ahora. Ok. Eh... Yo pensé en dos opciones. Yo lo dije en checha, Pepe, bro. Yo te estaba comentando que... Que solamente había una solución. ¿Te acuerdas? Ajá. La otra opción, eh... Aparte de lo que yo te dije ayer, sería hacerlo sola. Pero ya hay eso de otro detalle. Yo después te comento. Eh... Como el riesgo muy alto, hay que hacerlo... El Pepe 579763 dejó caer mis fundazos. Hay que cuidar muchas cosas, la vestimenta, todo lo que uno se va a poner. También hay que eliminar la electricidad de ese edificio. Porque es la única forma de entrar. O sea, a nivel de hackeo y vaina así, eso es imposible, por así decir. Mierda, qué difícil. Me la pusiste, patrón, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. También hay que conseguir lo que te dije ayer. Eso no se puede dar. Pero es que yo tengo que depurar Pepe. Y no tengo que depurar el perfilado. Porque la ciudad tiene una protección de una puerta blindada. Aparte de eso, si vamos a estar oscuros en ese edificio, van a haber mucha gente del FBI, hay que buscar linterna, no sé. Sí, y todo eso se consigue. También yo pensé en Terminita. Pero la puerta blindada, ¿con qué? ¿Con qué? Puede ser cuatro, porque no hay forma de disparar y ya. Hay que explotar la puerta. Todo eso yo lo consigo. Yo tengo un contacto y consigo bomba de impacto, bomba remota, bomba de encendido, bomba de apagado, C4, C5, C6, C7 y C8. Conseguimos también dinamita. Conseguimos también bomba de carburo. Tú me dices qué necesitas de ahí. Tenemos por aquí bomba de velocidad. De todo un poco. ¿Qué es eso? Bomba de velocidad. Que cuando consiguen cierta velocidad, explotan. Ya. Ah, no, Tani. Pon de una cada una. Uno no sabe. Es el hueso, ¿no? Pero eso sale caro. Ah, no, mentira. Si es una puerta con un C4, creo que está bien. Con un C4 sí está bien. Eh, alguien que maneje bien, tú sabes. ¿Qué es eso de pura? Yo tengo que ver tu perfil para ver si son legítimos. Digamos, llega a... Dame termina de terror, Lidia. Vamos a ver que lo vamos a hacer en un pipe. Dejamos un cabo suelto. Tenemos que por lo menos tener la salida asegurada. Y yo pensé dos opciones. Por aire. Por si es por aire, hay que conseguir un helicóptero y alguien con licencia. O puede ser de la misma familia. Que entiendo que es lo mejor. O, en caso de que sea terreno, tiene que, ya tú sabes, darle con todo. Tiene que tener el pie caliente, el piloto. Y que no choque. Sí, eso lo podemos... Eso es lo de menos, pero... Nos vamos a enfrentar entonces a oficiales federales. Prácticamente, de frente. Es muy riesgoso, mi amor. O sea, yo... Te lo digo desde ahora. Hay muchos riesgos. Pero... Pero, ¿qué es lo que vamos a ganar con hacer eso? O sea, ¿cuál es el objetivo verdadero? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Es algo que tiene que ver conmigo personalmente. O sea, digo, vamos. Porque lo que tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Pero, ¿qué es lo que saqué? ¿Cuál es el beneficio que tú vas a conseguir detrás de eso? El beneficio... Sí, el beneficio. Eliminar... Eliminar todo lo que en un momento yo creé para dejar eso atrás. Para que yo tampoco tenga información sobre mí. Y tú no crees que eso ellos lo tienen en su mente y hay que ellos te conocen. Que aunque tú borres los datos, cuando te vean por ahí en la calle, no hay siapos, míralo aquí donde está. ¡Pam! Venga la sentencia. Tú no crees. Pero el punto es que... ¿Cómo ellos van a saber exactamente que fui yo que entró ahí? No, que entráte, pero que pueden saber lo que sabe. Usted dijo que no apaga directo por bits. No apague nada. Él lo mandó porque quiso. Yo lo dije, ¿verdad? Yo lo dije después. Pero vamos a ver qué hacemos con él. Yo pensé eso también. Pero ya... El punto es... El punto es, primero, que tengo que hacer todo eso. Porque si no, básicamente tengo un blanco a la espalda. Y si le sacamos los datos, ¿verdad? Digamos que entramos a la base de datos para yo sacarle toda la información que en un momento yo le llegué a entregar. Pepe, mande el paypal para mandarle su cuarto. Yo soy ex-policía. Desde ayer lo dejé de hacer básicamente... De manera oficial. Si entramos a esa base de datos, también podemos sacar las cámaras de grabación. El disco duro de las cámaras de grabación. Ok. No, está bien. Yo voy a todo, haga lo que sea contigo, mi amor. Si eso es algo que... Evita que tú tengas problemas más adelante con la justicia. Yo estoy aquí para apoyarte. Habría que ver si los muchachos están dispuestos a ayudarnos también. En caso de que ellos no estén dispuestos, yo me atrevo a estar contigo, y a que corramos el riesgo tú y yo. Podemos planteárselo. Ellos no están ninguno obligados, tú sabes, porque es algo personal. Y no hay ningún beneficio de que es monetario detrás. Entonces, el que quiera ir de ellos, perfecto. Y el que no, también. Están cayendo, sigan bajando cara, llorando de risa, cara, llorando de risa, cara, llorando de risa, cara, llorando de risa. Ya después hablamos profundamente, pero en resumen, esos son los recursos que se van a necesitar. Ahora, vuelvo y repito, yo cualquier cosita lo puedo hacer solo, porque hay muchos riesgos. Y van a haber mucha gente de la policía ahí también. Hay que pasar por varios pisos antes de llegar a la base de datos. Y tú supiste, ¿verdad? Yo estoy calculando, primero, la entrada. La entrada no podemos entrar, ni que con más cara, ni nada por el estilo. Porque eso llamaría demasiado la atención. Sería ya cuando lleguemos, que se quite la electricidad, ponernos la máscara y empezar con... Y... El camino... Ustedes han entendido el plan, ella está comentando. Vamos a tener que pasar por la gente. Ella quiere que nos metamos al FBI. Salir de ellos. Entonces, calculando más o menos, según lo que yo conozco de ese edificio, nos podemos topar hasta con 30 oficiales, más o menos. El hueso. Y no estoy segura. Ese sería como el mínimo. Y encima de eso, tú me lo estás comentando, pero yo no lo estoy dimensionando, porque es que yo no conozco el lugar. Tú tienes que mostrarme y con gráfico enseñarme. Mira, por aquí vamos a venir, vamos a hacer esto. ¿Por qué tú me estás explicando de boca? Porque yo no sé lo que en verdad me voy a enfrentar. O sea, como tú lo estás comentando, suena bien, pero... O sea, ni tan bien, porque si son más o menos 30 oficiales, hay bobos. Pero hay que ver, o sea, hay que ver el lugar. Eso hay que analizarlo. Es que no hay forma de entrar. Pero por fuera, por lo menos tú me enseñes el sitio y uno... unos planos tienen que aparecer, aunque sea de ese lugar. No, mi amor. Es que cómo tú vas a encontrar plano de ese punto de edición del FBI y eso es imposible. Bueno, está bien, ¿no? Como tú entiendas, pero tienes que enseñármelo por lo menos por fuera para yo ver si hay alguna puerta, alguna entrada, algo, por donde uno es capaz si la vaina se complica. Está bien. Está bien. Vamos, vamos al taller y en un ratico hablamos con los muchachos, a ver qué yo opino. A ver quién está... Oye, no hay ni qué contarle, decirle quién está dispuesto a morirse y ya. Y es que esté dispuesto a morirse, no lo llevamos. Está bien, está bien. Ay, mi padre. Yo le voy a ayudar a gente, ¿verdad? Porque dime tú, yo no la puedo abandonar. A ella le quieren dar... La quieren de cocotá, puto, saben que ya era del FBI, ¿verdad? Entonces ahora, como ella no quiere ser oficial, ella tiene información de la policía, del FBI, y el FBI la quiere de cocotá. Entonces prácticamente si uno se logra meter al FBI y logra sacar lo digo duro, ya ella está clean. Si no agarran, bueno, puede pasar de todo. Perpetua a mí no creo que me den. Me pueden dar muchos años de calcio, una multa grande, pero a ella sí le podrían dar perpetua. Entonces yo sí... O sea, por eso, como a mí no me... por eso no me caería perpetua. me caería una condena grande. Nada más, yo me atrevo a ayudar. Oh, ¿y para dónde ya cogió? ¿Y para dónde ya cogió? Van a llegar en 20 minutos, dijeron, ok. Ok, Pepe, entonces, Pepe, llégalo, Pepe, dame de pura Pepe, espérate. Pepe mandó 20.000 bits, yo lo dije en Chercha, luego, relajando, sembroma, déjame ver a Pepe, que fue lo que dijo. Pepe, vino aquí nada más a preguntar, vino aquí nada más a preguntar que por cuánto apagamos. Y yo le dije 20.000 bits, y le dije, no, mentira, yo no apago por bits, y él lo mandó. Maestro, ¿ya le puso las piezas en CT3? No, no le hemos puesto nada. Y él lo mandó, Pepe se fue, como que Pepe se fue, es verdad, Pepe se asustó cuando le dijimos que le iba más a depurar, Pepe, cuidado, el chip, chip in game 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 game, cuidado, Pepe, Pepe, cuidado, con la tarjeta de crédito ajena, si tú andas metiendo bill con tarjeta ajena, se fue, él no te seguía, oh, es verdad, pero es que si él ni me sigue, lo que nadie anda mandando 20.000 bits, así por así, no tiene que ser un contrario, dijo, déjame yo mandar 20.000 bits, falsos, 9.90, y algo que apague directo, así no, hello, ¿cuál era el taller? El taller está para paleto, para acá, acerca de la bomba de gasolina, no sé cómo se llama, a ver, ay, ay, Dios mío, pero es que los frenos se le calientan, por eso fue que choqué, porque se le calentaron, no, no, ese turbo te trae, yo no, ¿de dónde es que viene ese turbo? Bueno, como tuvimos en el agua, ahora debería sonar, glu, 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 son vainas raras, son vainas raras, mira, si yo no freno, él dobla mejor, el problema ahorita fue que yo frené, el Pepe está raro, sí, el Pepe está raro, y que por cuánto apaga directo, con uno bien extraño, y desaparecido, y sin seguida uno cuatro mensajes de que le hablamos de depurar y una vez dijo déjame rodar de aquí desde que le dijimos hay que depurar a ver si tú si tu visión legítimo más nunca apareció el pepe esos vitazos eso no me lo pagan a mí no porque se pareció son nueve novenos pero nada vamos a ver qué tanto saben de carro en este taller y dónde están dónde están como cerrado pero no me diga que es el de europa y obrón ese no es poeta el de europeo yo creo que vamos para el otro entonces y dobla dobla ay dios mío ay pero este carro dobla bien en verdad dobla heavy el hueso qué grasa brother qué grasa 400 va a tirar sin poner de nada no no ese turbo ese turbo que me confunde ay ay dios mío tranquilo que lo reparamos allá pero ese turbo que me confunde a mí hay pobre ciclita casi me lo llevo casi casi me lo llevo en claro vamos hacia la derecha aquí que el taller supuestamente ahí hay frena que talle el sitio y este taller el sitio de cómo lindo por dentro pero y la gente bro del retos taller así que también quieren progresar y así que yo quieren progresar Me pregunto yo si así que quieren progresar Hmm Vámonos de aquí, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie El hueso ya tiene hambre mi PJ ¿Qué es el hueso? Ya tiene hambre mi PJ Tan rápido Yo ni comida tengo, brother Yo ni comida tengo Hey Novedad Vamos a preguntarle Novedad No hay nadie ahí, bro Y por lo que veo En ese taller nos fuimos entonces ¿Para dónde cogiste? Yo sin querer me fui para el de paletas Pero voy llegando ya Mira, dale, dale para la casa de la finca Para la finquita para allá Ah, ok, está viendo para allá No, mira Lo hicimos por aquí Un GT3 RS por la tierra Para que llegamos ya fue Y aquí me invito que estamos Esto es que la finca ya No, wey El hueso Pero es el quita que estamos hoy No, no, no No, no, no